Pues muy contento de estar aquí el día de hoy para dar arranque formalmente a la distribución y venta del calzado de seguridad. Un calzado de seguridad con calidad, con un gran prestigio y elaborado desde la sede del calzado en México, desde León, Guanajuato. Para Jalisco y para todo el occidente vamos a estar distribuyendo calzado de muy alta calidad. Muy contento de estar aquí contigo, Magdiel. Qué bueno que nos acompañas en este proyecto especial que tenemos juntos en esta alianza comercial en beneficio de nuestros clientes y de los que aún no lo son. Porque vamos a estar con ustedes apoyándoles, protegiendo al elemento más importante de toda la industria, que es el ser humano, su colaborador. Es correcto. Antes que nada agradecerte lo que es la invitación y prácticamente muy contento por esta alianza de trabajo. Es una alianza estratégica que, como bien lo dices, es para beneficio del elemento más importante que podemos tener, que son los trabajadores. No queremos que se siga comprometiendo la seguridad de los trabajadores en el tema de calzado. Hemos tenido infinidad, infinidad de sucesos de los cuales hemos sabido que ellos utilizan un calzado de seguridad industrial. Pero no era calzado de seguridad industrial. Era un calzado que en apariencia pudiera parecer que es de seguridad. Y es ahí donde surge la necesidad de poder tener calzado realmente certificado con todas las normas que nos indica la NOMS 113 de la Secretaría de Trabajo y Provisión Social. Muy importante, porque el tema normativo va más allá de solamente cumplir, sino de proteger. ¿Quién de nosotros no nos hemos dado un golpe en ese dedo chiquito en la casa y que es terrible? Nada que ver con una lesión profunda de un atropellamiento, de un choque y que estarán perfectamente protegidos sus colaboradores a través del calzado más importante de nombre, Calín. Calín, no Solín ni nada de eso que tenía que ver con Calimán. No, Calín. Calidad de exportación. Prácticamente estamos hablando de un calzado que está normado. Es decir, es un calzado que realmente cumple con las especificaciones de seguridad, lo cual requieren los trabajadores de cualquier tipo de industria. Desde la construcción, petroleros, la parte de eléctrico, electrónica, metal mecánica y cualquier sector que ha utilizado este calzado, al momento ha sido con resultados extraordinarios. Inclusive es un calzado que aparte de tener punta de poliamida, lo que es una planta anticlavo Kevlar, estamos hablando de que tiene protección de talonera, suela antiderrapante y lo mejor de todo, el precio. Eso es lo mejor de todo. Precio, calidad, servicio, entrega oportuna es lo que va a encontrar en Previdera el Ex y en Calzados Calí. Muchísimas, muchísimas gracias por seguirnos en nuestras redes sociales. Seguiremos informando. ¡Suscríbete al canal!